Quédate ahí Lucho, quédate ahí, yo voy a regresar contigo en unos minutos porque ahora vamos a hablar de algo súper importante. Mamis y papis en casa, atentos, apoya la nutrición de tus hijos con Pediatur, que contiene los nutrientes clave como proteínas, vitaminas, minerales y con arginina y vitamina K2 para apoyar el sano desarrollo de sus huesos. Además, es la marca nutricional número uno recomendada por los pediatras y cuenta con respaldo científico comprobado. Ya saben, hoy es su momento de crecer. Gracias Pediatur por estar en el programa. Vamos a irnos a un corte, señores, nos vamos a un corte y regresamos inmediatamente con más de lo que estamos informando, visualizando. Malos peatones, choferes irresponsables, personas que no piensan en que en un minuto, por no parar y esperar el siguiente semáforo, cruzan a los últimos segundos y terminan muertos. El fin de semana, el último viernes, tremenda tragedia en plena avenida Piero de la Ivancay, nos pone ahora en palestra para hablar de ese tema y usted, que nos ve en casa, tenga la mayor y mejor información. Vamos a un corte y regresamos de inmediato con más de este tema en el programa. Volvemos. Hoy, seas bienvenido a nuestro pobre pueblo, poseedor de una fuerza descomunal que lo hará tocar la gloria. Derrotó prácticamente un ejército entero con sus manos. Pero la belleza de una mujer. Dicen que Dalila es poderosa. Para vivir una vida llena de deseo, pero también de traición. Jamás rebeles la fuente de tu fuerza. Sansón y Dalila, hoy a las 7 y 30 de la noche y solo en Panamericana. Somos un país de creencias. Pero puede realmente una creencia proteger tu salud, tu negocio, lo más valioso que tengas. Hola, soy Torito de Pacífico. La protección real de un seguro en la forma de uno de los símbolos de protección más popular de nuestra cultura. diseñado con un significado, simbolizar la protección y acompañamiento de cada uno de los seguros de Pacífico. Porque creemos que siempre hay una forma de proteger lo más valioso que tenemos a los peruanos. porque son nuestra familia y nunca la dejaremos sola. No estás solo, Pacífico. ¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca, protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Tu versión total es la mejor. Cámbiate a Colgate Total 12 y mejora tu salud bucal. Ser peruanos es ponerle picante a todo lo que hacemos. La familia sin picante no va. El fútbol sin picante no es fútbol. Y ella sin picante tampoco va. Señor árbitro, esa bola fue dentro. ¿Cómo que salió? Fue recontra dentro. Por eso estas fiestas patrias, a tu pollo KFC de siempre le pusimos el picante que va con todos los peruanos. Nuevo pollo picante KFC con salsas peruanas. Porque si pica, es más peruano. El alto con el alma cada vez. Como te quiero, Bicolor. Mi selección es a la que yo siempre aliento. Porque más que un equipo es un sentimiento. Luchando todos los partidos. Con el corazón. Como te quiero, Bicolor. Bicola, patrocinador oficial de la Bicolor. ¡Uy, pollito frito! ¡Uy, pollito frito! ¡Uy, pollito frito! Espera, ¿otra vez lo mismo? No. No es lo mismo. Con mayonesa a la cena, cada pollito frito será una experiencia única. El sabor inigualable de la cena con el toquecito justo de limón es el complemento perfecto de tus platos. Hazlos aún más ricos y disfruta al máximo con la cena. Ahora a 3 soles 50. Hola, una de vida para niños, por favor. ¿Desea agregar avena, maíz, maca, quinoa, kiwicha, cañiwa y abal? ¡Uy, sí! ¿Lo quiere con leche? ¡Sí! Sale un misquísimo, 7 semillas. Echa todo el sobre en una taza de agua y listo. Porque ya tiene leche entera en polvo. Misquísimo, riquísimo y nutritivísimo. Ven a Metro Almacén para conocer sus beneficios. Siempre ahorro en grande para mi familia y mi negocio. Cerveza Coronita llevando 2 cajas, la unidad te sale a 60 soles 50. Margarina Manti llevando 6, la unidad te sale a 4 soles 50. Metro Almacén, ahorra en grande y con calidad. Hola, ¿tú crees que podríamos saltarnos la parte en la que hago todas las repeticiones, sudo, me vuelvo el loquito de proteína, que los complementos, que los suplementos y vamos directo a la parte en la que estoy chapadazo? No. No todo lo bueno es al instante. Tu cafetal sí. Cafetal ahora también es instantáneo. El sabor intenso y gran aroma de siempre puesto en un instante. Cafetal, tu café de verdad. Los peruanos tenemos paladar exigente, tenemos buen diente. Por eso tenemos siempre Dento presente, para cuidar la sonrisa de la gente. Un mar de ingredientes y tantos sabores. Tenemos fusión y hasta 7 colores. Y Dento una fórmula de calidad que está aprobada por los mejores. Si comes en casa o en la plaza, un rico pollito a la brasa. Dento cuida desde el más grande... ...hasta el más chiquito de la casa. Dento es el que mejor conoce nuestro paladar exigente. Por eso creó una pasta de calidad para cuidar nuestro buen diente. La nueva fórmula de Dento trifleacción con sus moléculas de frescura te da más limpieza. Y está aprobada por laboratorios internacionales. Y así como buenos peruanos para cuidar el buen diente de nuestra gente, nos ponemos al frente. Para la comida de mejor calidad, la pasta dental de mejor calidad. Dento. ¿Quieres conocer más acerca de tu salud visual? Todos los domingos 10 y 30 de la mañana por Panamericana Televisión. No te puedes perder, podemos ver más. Donde aprenderás a cuidar tus ojos de la catarata, el glaucoma, ojo seco o terigium. Además, resolveremos los problemas visuales de tus artistas favoritos. Y por supuesto, todas tus dudas. Todo esto y más en Panamericana Televisión. Porque juntos podemos ver más. Todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana. Y solo en Panamericana. Tengo que agradecer a Embutidos El Gordito por apoyarnos siempre en nuestro caso sociales. Y brindar herramientas de trabajo para las personas que puedan salir adelante. Cuentan con jugosas hamburguesas de carne y de pollo. Deliciosos chorizos, parrilleros y crujientes papitas al hilo. Gracias, Embutidos El Gordito. Síguelos en todas sus redes sociales. Gracias, Embutidos El Gordito, por siempre haber estado con nosotros desde el día 1 en Dilo Fuerte. Gracias. Vamos nosotros a continuar hablando de algo importantísimo para usted en casa. Escuche bien, señora. Vamos aquí. Gracias. Gracias.